Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a HTTB. El día de hoy hablaremos sobre nuestro Rexa, el equipo de rayos X portátil más liviano de la marca Postion procedente de Corea. Nuestro equipo de rayos X cuenta con dos conos, uno corto y uno largo, totalmente plomados, permitiendo reducir la radiación tanto del usuario como del paciente. El tubo de rayos X es de referencia a Toshiba, uno de los mejores en el mercado. Cuenta con un panel digital y cuatro botones inteligentes, donde indican los tipos de pacientes, adultos o niños, y los tipos de dientes, inferior y superior, diente canino y diente molar. Su punto focal es de 0.4, permitiendo solo irradiar la zona deseada. Se puede realizar tomas con una sola mano, ya que el botón de encendido y exposición se encuentran en el mismo lado. Se puede utilizar con una película convencional o un radiovisiógrafo digital. Ahora presentaremos nuestro radiovisiógrafo EZ Sensor Classic de la marca Bate. Cuenta con un cable de 2.7 metros resistente a dobladuras. Su tamaño es de 1.5 con bordes redondeados para brindar una mayor comodidad a los pacientes. No requiere adaptador de interfaz. Se conecta directo con un cable USB. Nuestro sensor es a prueba de agua y de polvo. Gracias a nuestro sensor, se podrán obtener imágenes inmediatas con una gran resolución y con una menor radiación. Para mayor información, no duden en contactarse con nosotros. Les dejamos nuestros teléfonos en la descripción. Nos vemos en un próximo video en HTTB. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!